Luego de las fuertes lluvias que se presentaron el pasado martes 1 de octubre en el municipio de Zipaquirá se vieron afectados diferentes sectores de la ciudad. El comandante José Sánchez del Cuerpo Oficial de Bomberos nos da un reporte oficial de lo ocurrido. Sí, muchas gracias a Precus por la oportunidad. Para iniciar fue bastante movido, como dice el aguacero. Hubieron más de 35 afectados. En la lista que nosotros tenemos 35 afectados, fuera de los que no lo reportaron y otras partes donde no pudimos ir porque el agua, gracias a Dios, evacuó rápidamente. En algunas partes. En otras partes el agua está represada, como es en los colegios de Barandillas, La Mariela, San Gabriel. Está depositada el agua ahí, entonces se le solicitó al acueducto que nos colabore para evacuar esta agua que está depositada ahí porque no tiene salida para ningún lado. Hubieron danificados en San Gabriel y en Bolívar 83. Más o menos una familia y en San Gabriel dos familias. Sí, pues esa es la estadística general que nosotros podemos presentar en el día de hoy. Habrán casos que no están reportados aquí, vuelvo y repito, porque no alcanzamos a ir y otros porque las personas no lo reportaron. Generalmente se presentó casos insólitos como inundación en un tercer piso, inundación en un segundo piso. Pues muchos se preguntan por qué. La razón es que como hubo granizo, entonces el granizo se congeló en las vigacanales y esto evitó que la agua bajara por la bajante y se regó hacia la parte de adentro haciendo daños grandes de mayor costo, diría yo, como equipos, camas, ropa y todo eso, lamentablemente con estas familias. Y los que antes les denunciaba que ahorita el caso más grave, diría yo, que ese es San Gabriel y Bolívar 83, también con riesgo a que haya un deslizamiento en este sector de la parte de arriba. Bueno, usted como capitán me gustaría que hiciera recomendaciones a las personas que nos están viendo en dos sentidos. Una, cuando presenten este tipo de inundaciones que se comuniquen con los bomberos y dos, pues para que no boten también basuras en las alcantarillas ni nada de eso, porque eso es lo que ocasiona también las inundaciones en las calles y posiblemente en las casas. Sí, son dos recomendaciones, tres recomendaciones importantes. Que le hagamos mantenimiento a las vigas canales, que eso no vale nada, un día que estemos descansando, le echamos una chequeadita, limpiamos, le sacamos la tierra. Generalmente se presenta también por hojas de los árboles, entonces esto tapona muy fácilmente las bajantes de las viviendas. El segundo y más grave falla que hay es la irresponsabilidad de la gente y especialmente con los residuos o sobras de construcción. Tenemos más claramente el problema de San Gabriel, de acuerdo a lo que los vecinos nos reportaron, es que esa vía del colegio Antonio Claret, a salir a la interconexión de Paso Ancho con Barandillas, está lleno de residuos de construcción. Entonces, pues yo no sé que de pronto si los inspectores, la policía o algo le ponen coto a esta situación, porque es que, y no solamente allá, aquí por la subida a San Jorge e inclusive aquí en partes aleañas al centro, usted pasa y encuentra llantas, encuentra residuos de construcción, basura inclusive, no sacan la basura el día que corresponde, sino cualquier día que ellos quieren, y eso se acumula y en un aguacero como el de día de ayer, eso causa taponamiento y ahí es donde vienen las inundaciones. Entonces, por favor, básicamente es la solidaridad, ahora los materiales descargados en las vías, que son los que tapan los desarenaderos, y también basura, porque hay un plástico, lo arrastra el agua y bloquea el desarenadero, y se presenta la inundación. Quiero pedirle, por un lado, excusas a las personas, o a las viviendas donde no pudimos asistir, que tengan paciencia, pero consideren cuántos, le estamos reportando 35 casos, con dos frentes, que tuvimos, que fue la máquina y la camioneta del secretario de gobierno, yendo a las partes, para tomar datos y para verificar la situación. Entonces, esto prácticamente es un desastre general, que no, que 8 o 10 bomberos, o sean 20, no podemos atender a las personas como ellas tal vez lo desean. Entonces, la otra recomendación es que tenemos que prepararnos, como personas individuales, para en el caso de un desastre, si esto es una inundación, entonces, ¿qué pasaría cuando haya un sismo? Si vamos a colapsar hasta nosotros mismos. Acordémonos en Pereira, o en, perdón, en Armenia, que los primeros que colapsaron fueron los bomberos, murieron 28 bomberos, en un sismo, y entonces, que no hay quien los atienda, no hay. Entonces, está la capacitación en caso de un desastre. En los países desarrollados, lo primero que le enseñan a la comunidad, desde los cuatro añitos, a los niños, es cómo nos vamos a defender en un desastre. Pero entonces, nosotros aquí a la comunidad le decimos, en los barrios, un curso de, para atención, o qué debemos hacer cuando se nos presente un desastre. Dicen, no, ay, qué pereza. Pero tenemos que aprender, así no nos guste. Porque, en un momento dado, por ejemplo, en el caso del sismo, le toca, al papá, a la mamá, a los hijos, atender, a los mismos de su casa. Porque, tenemos aquí en Zipaquirá, aproximadamente, 150 mil habitantes, mal contados, diría yo. Y entonces, habemos, de personal del cuerpo de socorro, habemos 150, de las, de 100 mil, 100, perdón, 100 unidades, que no alcanzamos ni para el arranque. Entonces, el resto, ¿qué va a pasar? Entonces, nosotros los invitemos a que se capaciten, que eso no hace estorbo. Se capaciten y antes nos colaboren. Porque, entonces, les tocaría que se sentaran a llorar, y a ver sus muertos, y los heridos. Capitán, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Aprecios. Gracias, muy amable, y esperamos que no nos, que no, que el agua no nos vuelva a castigar de esta manera, y vamos pues a hacer todo lo posible para que nos preparemos mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!